Música Que vas amor, si así lo quieres que le puedo hacer Tu validad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas, que pienses así Y más que ahora me quedé decente De lo que tú vas a sofrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Hacerme cosas mejores tendrás Pero un cariño sencero jamás Desde el verdadero Que se quejas y que cambiarás Por la ventura que todavía verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música 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 Gracias por ver el video.